Música Adiós, dígale Miren, este muchachos, este chucho, miren el cariño que le tiene a uno Este se llama Spikey Un pequeño chihuahua Ahorita vas a salir, pero no sé si nos deje porque, mire, se bajó Ay, Dios mío, mire este chucho Ya le agarró cariño a ella ¿Qué tal este familia YouTube? Pues en este momento, acá estoy en, ¿cómo se llama? La Chihuahua, acá estoy en este lugarcito Este acá, Aureado, pues este, ahorita me voy a dirigir por este lado En esta ruta que está por Pasaguay, sale por Tzitzil En otros lugares, mi destino es por Tzitzil Y así que, vamos a ir grabando Ahorita estoy en moto Acá estoy en mi moto, pues vamos a ir por este lado Grabando Y así que, vamos a ir grabando Y así que, vamos a ir grabando It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me ahí estamos de familia y youtube pues miren este pues acá nosotros vamos manejando despacito este manejando y grabando tv este grabando nuestra propia muerte no son mentiras acá despacito como siempre como pueden ver acá está una partecita pavimentado tienen lo tienen bien bonito esto llega hasta yo creo que por pasaguay verdad pero no hay en nosotros no vamos por pasaguay sino que nuestro destino es en city así que observen esta ruta que está chingón y un un anto en el rey dardón y en el rey y Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sometimes you need to go Take a step back To see the truth around you From a distance you can tell Ah, 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 ah You and me Ok, familia YouTube, pues miren, observen, acá estamos por la entrada de Pasaguay Y pues en este momento nos dirigimos por la entrada de Tzitzil Aquí justamente donde tenemos la cámara Ok, ahorita nos vamos nuevamente ¿Qué? ¿Qué hace? No quiero estar ahí Y Men to be In the great outdoors Forever free You and me Meant to be Preguntarles a que es Mujer 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 ¿Puedes pasar aquí? ¿Puedes pasar? Bien Antes no estaba así, ¿verdad? No, hace unos días Hace unos días, hace una semana Dame la cámara Este, miren Familia Youtube, pues miren Esta es la ruta de Tzitzil, pues miren Todo esto, el agua hace unos días Lo arrolló, yo creo que fue la semana pasada Cuando hubo aguacero noche y día Pues miren Miren hasta donde llegó el agua Pues hace una semana Cuando nosotros venimos, solo Solo este pequeño Río había, mira, pero pequeñito Pero miren ahorita Todo esto lo arrolló A ver Miren, unos trabajadores Sacando arena Sacando arena Bueno, vamos Ya no quieres ver ¿Saca tus zapatos? O después? Después Bueno Creo que te vas a meter acá Espequito Viene un carro Solo un ratito esto es peki va a pasar vamos a ir estoy pegando no 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 ya Sí. Este, familia YouTube, pues miren, este, ya pasamos en este pequeño río. Bueno, miren, hace unos días yo creí que creció demasiado eso. Yo aquí en la moto pasé, es un poquito peligroso, pero estamos arriesgando la vida. Pues miren, este, ahí está un carro, pues ya vino a recorrer la arena que están sacando los muchachitos, ¿verdad? Hay un camioncito allá, un camión mejor dicho, ¿verdad? Y pues la verdad que esto estuvo algo feo hace unos días, ¿verdad? Bueno, en este momento nos dirigimos por este lado. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!